hola a todos bienvenidos a mi tono pastel voy a mostrarles cómo hice la decoración de este pastelito de baby shower y los zapatitos modelados no se olviden de suscribirse al canal si les gusta mis vídeos miren aquí estiré fondant ya está amasado con cmc o goma de tragacanto es color fondant celeste bebé esta plantilla que ven la descargue de internet la voy a dejar al final del vídeo por si las desean utilizar también y también la voy a dejar en la página de facebook de mi tono pastel para que la puedan ver si les gusta el diseño hacerlo únicamente tratan de que la plantilla del zapatito mida 9 centímetros de largo para que le salga del mismo tamaño de el que estoy haciendo ahí nuevamente preparó un poquito más de fondant con cmc o contra canto a más o estiro y voy cortando si vieron unos la hice hacia un lado la plantilla y otro hacia el otro lado porque un zapatito es derecho y otro revés perdón uno derecho y otro izquierdo no para que se vean de uno y del otro lado la corredita y en la plantilla ahora aquí este no se ve si empezar ese zapatito por atrás o adelante yo como aviso tutoriales que empezaban por atrás empecé así poniendo papel toalla acomodándolo pero me tenía dificultades para poner la parte del antes es que luego ven que no este modelo tenía que empezar por la parte de adelante con esta herramienta fui marcando la parte que habla como la costurita del zapato ahí ven no pude no 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 me dificultaba poner la parte de lana entonces la sacó la partecita de atrás y empiezo por adelante y era la forma correcta que tenía que hacerse ahí estaba en dudas porque lo veía un poco medio plano pero y luego con con la ayuda de nuestros dedos vamos le dando la forma como el zapatito curveando los bordes sin deformarlo nada más curveando le ayudémonos con un papel toalla con los dedos o con alguna herramienta para irlo pegando también a la plantita a la planta el zapato ahí le puse un papel toalla más pequeñito para que no se aplaste o no se aplane el fondo marqué las costuritas para el otro lado de atrás y ahí lo pegué y simplemente con esta herramienta ya fui solamente estando en los bordes para que quede bien pegadito a la plantillita que sí hay que ser un poquito gruesa para que pues pueda pegarse y pararse bien o sea todo todo está con un poquito un poquito tampoco tan grueso pero estira el fondo pero hace un poquito para que pueda tener la que pueda levantar el zapatito no hay hecho con un gomita comestible a todo el contorno de la plantilla con lo cual zapatito la toallita este en este segundo ya lo hice un poco más rápido porque ya más o menos me ve sabía cómo lo había hecho el otro y ahí como le digo fui pegando los bordes hitos ahí aseguró los costados que no lo había hecho al otro que no lo voy a hacer y la parte de la corredita ahí fue pegando a los costaditos ven ahí se ve que si fuera un lado para el derecho y un otro lado izquierdo para que las correditas se vean así ahí pegué a los costaditos que no lo había asegurado corte una tirita de medio centímetro para dar los bordes pero como era grueso lo corte por la mitad con el bisturí así todo a lo largo para ponerlo en todo el contorno de la parte de la plantita y tratamos de que la unión siempre quede para atrás para que no se vea no este zapatito ya ustedes le pueden hacer las variaciones que desean pueden ponerle moñitos lazos botoncitos brochecitos a los costados color que ustedes desean los rosaditos amarillo verde agua blanquitos y el que necesitan no hay nuevamente pongo la plantilla en la tirita alrededor de la plantita de zapato y eso lo hice una noche antes y secaron muy bien realmente ya creo que hasta el momento que no lo va haciendo creo que a la hora o dos horas y las podemos decorar hice unos pequeños botoncitos con dos cortadores uno grande y uno pequeño es el marco tiritas blanquitas que doble por la mitad para hacer como pequeños lazitos para poner adelante realmente él trataba de sacar el mismo diseño que habían pedido y en el diseño el zapatito tenía como una tirita en la parte de adelante así es que por eso la voy a adicionar ahora poniendo una una tirita de celeste bebé y la voy pegando así hasta con la toallita para que no vaya a quedarse pegado al fondo que voy a poner la tira entonces la doble un poquito más y la meto hacia adentro y pongo la tirita esa unión de adelante se va a tapar con el lacito o el moñito que vamos a poner y trato de no editar mucho el vídeo para que ustedes puedan ver las fallas errores o intentos que a veces esté uno realmente cuando va haciendo el pastel va haciendo no porque no sale todo a la primera bien pero igual también este ven como otra opción mira ahí estaba yo la veía muy no me convencía pero bueno estaba un poco grande lo veía un poquito muy rígido los los muñitos pero bueno contiendo terminándolo así solamente le achicaba un poquito para que sean el mismo tamaño y los iba pegando con pegamento comestible de centro y ponía el botoncito que había hecho en la decoración quedaron así pero si ven no se vean tan graciosos ni delicados entonces lo saqué y los muñitos los doble por la mitad para que sean como un pliegue pliegue o una pisadita y les corte un poco las puntas todas al mismo tamaño ven los doblos para que tengan como ese pliegue citó y corto las puntitas haciéndolo así me quedo mucho veo que quedó mucho mejor porque se veía más delicadito más gracioso no sé qué opinan ustedes pero ya éste ya es como uno va a este como no lo vea no a veces puede gustarle un poquito más o el modelo también no pero yo veía que el modelo no no sé si estaba así digo el otro pero me gustó como está así pero era el hombre te va a sacar lo más similar aquí estoy haciendo botones y todos más grandes para ponerlo a todo el contorno del pastelito con esas así esos botones marcando el centro con otro más pequeñito del círculo y una esa herramienta para hacer puntitos dice bastantes botoncitos acá el fondo no tiene nada de smc porque ya va directo al pastel entonces no necesita el molde del pastelito es de 18 centímetros de diámetro más o menos 7 pulgadas como 12 centímetros de alto con este cortador hice la una plaquita para poner al frente para no alegrar el vídeo no he hecho desde el forrado del fondo ni la pegada de la base pero lo pueden ver en todos los vídeos anteriores como lo hago aquí pego la placa de fonda donde va a ir las letras y los botoncitos lo pongo a todos los contornos del pastel la voy pegando con pegamento comestible así la vamos colocando para las letritas que y una palabra en inglés es un es un niño las hice con un molde citó de silicona y con fonda en blanco ahorita voy a demostrar es el molde que utilice ese es el molde el que ven ahí al costadito del plato las letritas las voy pintando del polvo nácar nacarado este será marco y marco es más detalles siempre yo les estoy dejando en la cajita de descripción también ese polvo nacarado les puse a los globitos los globitos lo había hecho también en el día anterior pero no no los grabé porque se me pasó y creo que me entró una llamada y no no quedó grabado pero si quieren ver cómo hago los globitos en el vídeo de plim plim está como hago los todos los globitos es bien sencillito hice seis globitos para poner esa decoración ahí únicamente ya vamos a colocar las letritas con pegamento comestible siempre hay que buscar nuestro centro en este caso para hacer dos líneas y trate de buscar el centro contemos el espacio como una letra más para poder guiarnos y ahí ya fui colocando las letritas no a veces puede verse en el vídeo como medio como les dije inclinado torcido pero si están derechos en caso de que está torcido a veces por querer el que salga todo en el vídeo ya luego los corrijo y los tratos de poner derechito aunque a veces me olvido es que es que este pedido fue también este último minuto que me lo habían pedido por eso le dicen zapatito en la noche y en la mañana ya estaba decorando porque era para tempranito los zapatitos los estoy poniendo ahí para presentarlo pero luego les pongo pegamento en la base para que no se vaya a mover en el transporte los seis globitos que hice tres a sus tres celestes y tres blanquitos las voy acomodando tres adelante tres atrás ese alicate de pinzas les va a ayudar muchísimo con él es una que tengo dos con esos tengo uno arriba de trabajo y me permite torcer con más facilidad el alambre si yo luego trato de torcer un poco más hacia arriba porque me faltaba más que ingrese hacia el popote de cartón pero lo que me sobra ya lo corto con él con el que el cate de corta y ahí lo voy a ingresando ven y la idea es que puede ingresar todo el alambre situa y el que está torcido para que no se vea en el popote de cartón ahí me faltó un poco más altura por eso trate de doblar más ingresar más el alambre no es algunos le ponen este cinta para flores envueltas pero yo creo que con este cartón si tuvo este popote da más estabilidad para que no se vaya a doblar o algo en el traslado y además yo lo siento que es mucho más práctico también ven así es como queda luego al ponerla pueden poner brillo multicolor a esa cintita celeste yo el mismo celeste bebé lo bajé con un poquito de fondant blanco y hice una tira delgadita porque me había olvidado de colocarla al borde eso sería deberían ponerlo antes de los botoncitos bien ahí está le dejé el modelito atrás para que le habían pedido más o menos para que veamos a lo que fuese fue mi guía y bueno eso es todo realmente al final les voy a dejar como les dije en la plantillita de donde saqué los zapatitos les voy a dejar los cupcakes también el diseño que fue que con esto lo hice con cortadores de baby shower y el bebito lo hice con el molde de silicona que está echadito ahí bien espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias por sus lindas palabras muchas gracias por suscribirse al canal bienvenido a todos los nuevos ya somos más de 2000 y me alegra mucho entonces saludos a todos un abrazo fraterno de perú saludos